Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a Call of Duty 4, si señor Vale, vale, esto es una forma elegante de empezar Mira, nivel 1 que soy, eh Iba a jugar a Call of Duty Ghost, pero la verdad, abría el juego y se me cerraba Y digo, bueno, pues antes de irme a tomar unas cañitas, que hoy es viernes Digo, me apetece, joder, jugar un poquito a un Call of Duty ¿Y qué tengo instalado? Pues tenía Black Ops 2 y Call of Duty 4 Bueno, pues hemos elegido... Pasa que ahora yo no... Pues esta es de... Oye, ya no me acuerdo de este mapa No me acuerdo de este mapa Ah, es buscar y destruir Encima Habrá que ir a por ellos Ah, por ellos La bomba ha sido colocada Pues anula ¿Os acordáis de los Pepos? Aquí nacieron Ahí tenéis Pepo Pepo nudo Qué buenos recuerdos, eh Call of Duty 4 ¿Anula yo no? La bomba ha sido desactivada Vale Buen trabajo equipo Preparados para la siguiente ronda Cambiar de bando Cambiar de bando Destruir Destruir el objetivo Destruir el objetivo Se enojo nunca A buscar y destruir No sé qué hago yo jugando A buscar y destruir Vuelta Las muertos No está ahí No está ahí Pues esta No está Ay, está bien Ahí está, eso. Vamos. Dos a cero. Dos a cero, chavales. Venga. Vamos a por otra ronda, Max. No tengo ni puta idea de jugar a esto, eh. Si os soy sinceros. Sin cero. Viscar y destruir. Cuidado que pillo pecos. Oh, ha pegado ahí. No sé qué andaba, tío. Peor que yo iba ese. Vale, vale, vale. Tranquilo, Tron. Tranquilo, Tron. Tranquilo, Tron. ¿Cómo son los que quedan vivos, tío? Pero no, no tiene mucha pinta de colocar el tío este. No sé. Tres a cero. Buen trabajo, equipo. Preparados para la siguiente ronda. Queda una, ¿no? Bueno, una si la ganamos, claro. Cambiar de bando. Venga, va. ¡Beluca! ¡Vale, coge la bomba! Son snipers que solo quieren hacer bajas. ¡Ataque aéreo aliado en camino! No veo nada. Estoy disparando a puto goleo. Ahora, sí. Te vi. Yo la voy a poner. La voy a poner. Aquí suele haber arriba gente. ¡Cómo te conoce! ¡Cómo te conozco, Neng! Vale. ¡Uf! ¡Qué palizón, ¿no? ¡Ah, que todavía hay más! Pero, ¿hasta dónde hay que ir, tío? ¿4-0 y no es suficiente? No sé si me va a dar tiempo a más, joder. Vamos a ir por aquí abajo. A ver si despille por aquí. ¿Cómo era esto? No me he acordado muy bien cómo era el pasadice este. ¡Ah, me lo ha quitado! ¿No puedo subir ahí? A tomar por culo, matarle, dile, dile, dile. ¡El tiempo se agota! ¡Pepos! ¡Pepos! ¡Ahí hay uno por aquí, dentro! ¿Dónde está el tío? No sé dónde se ha metido. No sé dónde se ha metido. No sé dónde se ha metido. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado! ¡No! Llevaba la hostia de morir. Vamos, no me creo ni yo. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ey, joder! Lo malo es que me tengo que ir, chavales. Porque me están llamando ya un 5-0. Yo creo que es una buena partida ya. Siento no poder terminarla, pero WhatsApp me está diciendo ¡Baja, baja, baja! Las cañas y tal. Así que, chavales, disfrutar del viernes, disfrutar del fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!